Y bueno gente, después de mucho tiempo, aquí está el paquete, después de, ah, de, luego de resumir mi primer juego de YouTube, aquí está la inversión, así que pues, vamos a destaparlo, este es el primer unboxing del canal, y sí, sé que no soy un canal de unboxings, pero quise hacerlo porque es un día muy especial para mí, después de casi tanto tiempo, los videos van a subir de calidad, por cierto, y pues, vamos a destaparlo, ya que aquí está un navajito, y pues, a ver que sale, estoy así que incómodamente grabándolo, porque, que la verdad es que es un video muy especial, que, ah, listo, no quiero romper la caja, ahí se ve, ahí se ve, pero, ah, es que es incómodo, que incómodo está esta. Y bueno, ah, está bien potente la caja, ahí está, está todo en esta esquema, Ahora sí, destapemos esto de una vez por todas, aquí está, ah, no saben la felicidad que hicimos, Y, ah, mira, me viene con una fundita, porque la tienda donde lo pedí, me decía que me mandaban una fundita, así que aquí está la funda, pues, ah, y un protector. Y bueno, aquí está, aquí está, Galaxy S23 FE, un Samsung, y sí, lo pedí por Aliexpress, me tardó unos 16 días máximo, pero pues, aquí está mi nuevo dispositivo, con el cual voy a estar utilizándolo para grabar muchas cosas, y subir la calidad del contenido. Y pues, nada, aquí está, según yo lo pedí en menta, pero se ve como que es nuevo, ay, esto no lo voy a, no lo voy a pasar. Y bueno, es el modelo S23 FE, si quieres enfocar, claro, bueno, no enfoca. Y pues, nada, vamos a destaparlo, viene con estos sellos, lo voy a destapar así. Ay, no quiero romper la cajita, se ve tan bonita. No, qué malísimo para este unboxing. Bueno, esto ya la voy a romper con esta. Para. Ah, que no puedo. Espérame, es que estoy en una posición incómoda, a ver si es así. Ahora sí. ¡Ah! Ahí está. Por fin. Vamos a destapar. A ver, no sé ni cuántas veces digo vamos. ¡No, sí la di en su madre la caja, qué estúpido! Y bueno. Uf. Bueno, aquí no hay nada. Aquí está la caja. ¡Eh! ¡Ah, no mames! Bueno, esta es la caja. A ver, espérate. ¡Ay! ¿Dónde se abre? ¿Dónde se abre esta caja? Espérate, antes de pasar con el celular de lleno. Aquí está la caja. ¡Ah! Acá está. No lo vi. ¡Qué ciego estoy! Y bueno, en esta caja tenemos lo que es puta madre. Pues, ya. ¿Cable? Muy largo. ¿Cable? Muy largo, por cierto. Está bien. Creí que en otros modelos llega más con más cable. Y pues, aquí adentro papelitos de toda la vida. No salen. No salen. Carajo. Ahí está. Aquí están. Papelitos de toda la vida. Y... ¡Ay! El pinchito. El pinchito aquí está. Así que, bueno. Lo vamos a dejar por acá. Y aquí está. El teléfono. Déjame, lo saco de su bolsita. ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! No, no, bolsita. No pensé que pongan una bolsita. Ah, mira. Ahí está. Viene con esto. Y... Aquí está. Uy, te lo voy a tapar. Antes de verlo por detrás. Y... Acá está. Esto lo dejamos acá. Esto lo voy a quitar así. Y esto... No, 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 no. Salma, chinga. ¿Cómo me quito esto? Unos momentos después... Espérame, no me quiero cagar. Porque... Estoy buscando donde... Tiene... Veo que tiene un plástico por aquí. Ah, aquí está. Aquí está el plástico. Aquí está el plástico. Y esto... ¿Qué? Listo. No es nada. Es solo el email. Del modelo. Y aquí está. Aquí está, señores. Aquí está. Galaxy S23 FE. Lo compré. Ya... Como lo vuelvo a repetir. Lo compré en Alien Express. Me tardó 16 días en llegarme. Y pues nada. En color menta. 128 GB de almacenamiento. Y vamos a ponerlo a encender. Es la versión Snapdragon 8 Gen 1. Con 128 GB de almacenamiento. Y 8 GB de RAM. Así que... Pues nada. Aquí está. ¿Qué opinan? Lo estaré probando mucho. A ver qué tal me va. ¿Qué tal me va en Geometry Dash? Así que... Pues nada. Se vienen cositas. Así que... Aquí está el unboxing. Espero que... De verdad... Lo he esperado por mucho tiempo. El enlace si quieren pedirlo. Se los dejaré en la descripción de este video. Y pues nada. Aquí está. Su... Nos vemos. Chao.